En todo el mes, y señores, el mes de julio, un tema que está gustando bastante a la gente sonidera, un tema rescatado de los discos de Tío Benas. Vamos a ver lo que se llama, dedicado a aquellos son los que tienen dos casas, aquellos son los que tienen dos vidas, aquellos son los que están jugando al amor de amantes. ¡Escúchenla! ¡Vamos a ver, señores! ¡El amor de amantes! ¡Vadí que será con cariño! ¡A mi hermoso Dani Luz! ¡Cómo le gusta esta rola! ¡Un verguentina, che! ¡Y que se grabe! ¡Porque esas rolas! Están abriendo la puerta a la gira Sudamérica ¡Ya viene la gira por Sudamérica! ¡Comenzamos en Argentina, che! ¡Cambiacina Barbosa! ¡Sí, señor! ¡Siempre un paso adelante! ¡Vamos a bailar! ¡Guitarra! ¡Guitarra! ¡El amor! ¡De amantes! ¡Escúchala! ¡Escúchala! ¡Saboros! ¡Vamos a bailar! ¡Mira qué chulada! ¡Dedícasela! ¡Cántasela! ¡Amor de amantes! ¡Amor de amantes! ¡Nestos! ¡Escúchala! 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 ¡Fraque! ¡Fraque! ¡Mobache! ¡Palmasina se ve mi funda! ¡Baila mi funda! ¡Sabor! ¡Fraque! ¡Escúchala! ¡Amor de amantes! ¡Para las feras de Milano! ¡Amor de amantes! ¡El amor de amantes! ¡Ya no llores, Anilu! ¡La señora Adriana! ¡Como! ¡Para Hegeito! ¡Me comparen! ¡Te quiero mucho y no te puedo compartir! ¡No te puedo compartir! ¡Vamos a bailar! ¡Damores! ¡Gabalito! ¡Escúchala! ¡Vamos Rico! ¡El amor de amantes! ¡Para mi compadre Marín! ¡La fleximanía! ¡Baila Marín! ¡Escúchala! ¡Guitarra! ¡Chaló por licencio! ¡Escúchala! 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 ¡Atascala! ¡Llegamos! ¡Vivo Palditos! ¡Ya nos reportamos! ¡Gacala Samy y el Chivo! ¡Mudipandita! ¡Con la rola! ¡Todo el mundo nos hace un beso! ¡Cuándo lo buscamos! ¡Cuándo lo buscamos! ¡Cuándo al Mácerete! ¡Vamos en el niño! ¡El niño quecha! ¡Para Matín el PIS! ¡De Peñenco siempre contigo! ¡Vivo para el saco! ¡La fleximanía! ¡Cuándo lo buscamos! ¡Soldieros activos se ven! ¡Vamos a dar más compadre! ¡Ánimo, ánimo! ¡A mis brazos! ¡Virmos a Marelli! ¡Imitado especial! ¡Desde Los Ángeles, California! ¡Contenciado en la Querencio! ¡Aquí va! ¡Vámonos! ¡Amor de amante! ¡Amor de aquel! ¡La república! ¡Soldieros activos se ven! ¡El amor que estás tratando de vivir! ¡Déjame! ¡Come galletas! ¡Vinche, chiquen, chucho! ¡Chema, guinche, gaso! ¡Vamos, Susi! ¡Pensioneros, luz! ¡Los zapachitos de las gana! ¡Ya no puedo! ¡Vamos! ¡Ya lo limos! ¡Pensioneros, luz! ¡Ahí está! ¡Tratando de vivir! ¡Mi compadre! ¡El famoso Sopas! ¡Los ángeles de las gana! ¡Mi compadre Dani! ¡Como quieras mi niño Dani! ¡Los guipos! ¡No te puedo! ¡Mi consentida! ¡Alicia Panteca! ¡Ya no te puedo compartir! ¡Vamos desde el amor! ¡Venga, vito! ¡Que llores! ¡Que llores! ¡Para Fena Tamirano! ¡Que chula, mi feo! ¡Que chula, mi feo! ¡Tratando! ¡La señora Dana! ¡Altamirano! ¡Vinco Suácio! ¡Javi Rumba! ¡Podrisen! ¡Fansudo Quimera! ¡Los hermanos MT! ¡La Ana Cepólito! ¡Que se encuentra en la feria! ¡Vale mi perro! ¡Manuel y Mari! ¡Todos guanos! ¡Seme contigo! ¡Escúchala! ¡Para la Puebla y el Tordas! ¡La banda Cachicolera! ¡Sona Cantepe! ¡Sona Cantepe! ¡El Cero! ¡Ellos en Cibocinas! ¡Vale cabecito con el chico de las caminas! ¡Mis brazos! ¡Antonito Petro sin fiel! ¡Vale! ¡Echacar al acerillo! ¡La manga, salagrafa el tochazo! ¡Vice Junior! ¡Yah! ¡Anime x2! ¡Algancito C4! ¡Vario! ¡Guato! Amor y diamante es el amor que estás tratando de vivir Amor y diamante es el amor que estás tratando de vivir Amor y diamante es el amor que estás tratando de vivir Amor y diamante es el amor que estás tratando de vivir Amor y diamante es el amor que estás tratando de vivir Amor y diamante es el amor que estás tratando de vivir Déjame solo corazón Amor y diamante es el amor que estás tratando de vivir Amor y diamante es el amor que estás tratando de vivir